José Más Fernández, que ha empezado muy bien la feria, porque tiene aquí el producto aquí de la tierra, todo auténtico y es lo que hace falta en la feria, que haya alegría. Y en Atípico, que es un bar recién casi inaugurado para esta feria, claro que sí, comenzamos muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, empezando la feria, con mucha alegría. Bueno, además que acabamos de pasar con los gigantes cabezudos, nos ha llamado la atención, porque estabas aquí con tu jamoncito y ya pues ambientado, ¿no? Claro que sí, tiene que ser, tiene que haber espíritu de feria, totalmente, jamoncito, buen vino, alegría, buena gente, diversión, todo sano. Típicamente atípico. Defíneme, Defíneme, atípico. Bueno, mira, pretendemos que sea un barecito cercano, familiar, con ese bonito equilibrio del cliente, el cliente amigo. Típico, muy importante, queremos ajustar muy bien los precios de las cosas, queremos que se puede, queremos comprar bien para poder ofrecer buenos precios. Porque yo particularmente pienso que más crisis, más necesidad de diversión. Y no puede ser que las personas no vayamos a los sitios con miedo de pedir otro vino, de pedir otra ración de jamón. Voy a tener mucho cuidadito con eso, voy a estudiar bien los precios, voy a intentar dar buena calidad a un precio para todos los bolsillos. Me gustaría que fuera un sitio popular, de precios populares, de gente. En la feria, por ejemplo, vas a poner cositas especiales también para que las personas que pasen por aquí, camino de la feria, que sea el primer paso para la feria. ¿Y qué vas a poner? Así vas a tener jamoncito y qué más. Bueno, va a haber jamoncito, buen queso, a lo mejor el detalle lo voy a intentar tener en acompañar el jamón con unas tostaditas aparte y un poquito de tomate, quien le quiera echar. Voy a preparar unas rebanadas con unas anchoas del Cantábrico. Quiero preparar también una cosa que todavía es un secreto, que todavía lo estoy experimentando, pero que va a gustar mucho. Se van a llamar Panchos. ¿Panchos? Bueno, suena bien todo eso. Sí, sí, sí. Suena bien y más rico está. Pues ya sabéis, estamos aquí al comenzar la calle de Correo. Bueno, es que no tiene pérdida, porque pasando por la calle Marqués del Duelo, Avenida Las Palmeras, la primera a la derecha, Camino de Correo. Aquí está, típico, y es, diríamos, la primera paso obligado para la feria. Y bueno, y ya para todo el año, ¿no vais a abrir todo el año, me imagino? Sí, todo el año, en un horario largo, tenemos planes, queremos cubrir las tardes, queremos organizar una cosita agradable para por las tardes, con juegos de mesa, que la gente venga, esté tranquila, musiquita de ambiente, un poquito de wifi, un librito para leer. Queremos variedad, queremos abarcar, diversificar, tener de todo, comida, bebida, juegos, que sea un sitio, que sea un referente. Pues te deseamos mucha suerte y todo lo mejor, y feliz feria. Igualmente para todos, los sanpedreños y todos los que nos visitan. Gracias. Y a vosotros, por supuesto. Muy bien, ¿eh?